Y, bueno, aquí entra que, claro, dentro del cuidado entra el respeto, ¿no? O sea, yo creo que es el respeto a todo aquello que no somos y creo que va muy de la mano de lo que tú comentabas de los límites que tienes que poner tú en el aula, ¿no? A los machos a que son hombres, no machos. O sea, es como romper esa dicotomía, ¿no? Que es también entender que hay más allá de la manesfera. Sobre todo con los peligros que tenemos hoy día precisamente los adolescentes y el acceso que tienen a toda esta cuadrilla de llados y compañía y este tipo de modelos de masculinidad que ofrecen, pues creo que hay que romper. Y eso también es aprender o enseñar a cuidar también. Y a cuidarse a uno mismo, sobre todo. Sí, sí, totalmente. Y además lo podemos hacer partiendo de su propio lenguaje, ¿no? Entonces, por eso pongo de ejemplo este breakout que en realidad es un proyecto que dura varias semanas. No es un breakout que dura un día y se acaba. Se llama Escapamos de la Fantasía Machista y lo que hace es utilizar la retórica y las formas de entender el mundo de los videojuegos para darle la vuelta, ¿no? Y, claro, nos aprovechamos del trabajo de las feministas. Hay un grupo que se llama Feminist Frequency, que es un grupo de activistas feministas y trans en Estados Unidos, ¿no? Queers. Son gamers, ¿no? Ellas, creo. Y han construido un curso sobre la cultura gamer que provocó, que provocó la cólera, la cólera de los gamers machistas, ¿no? Sí, dicen, sí. Es lo que se llama el Gamergate, el Gamergate. Esto es algo totalmente desconocido porque solo dentro, en el mundo de los videojuegos es que ha tenido impacto, ¿no? Pero lo cierto es que esas mujeres lograron cambiar la industria porque criticaban que, a través de los videojuegos, no se podía seguir reproduciendo tropos, caracterización de los personajes machistas y que incluían convertir a las mujeres en personajes secundarios, personajes masculinizados y adoptar una perspectiva masculina para ver a las mujeres protagonistas. De manera que eran cuerpos totalmente sexualizados, incapaces de actuar con la misma libertad y competencia que un personaje masculino, ¿no? Y eso lo has trabajado en el aula, Joaquín. Claro, sí, sí. ¿Y qué conclusiones han sacado los chavales o han sacado todo? Lo hemos pasado muy bien y los chicos, a veces, remudando, refunfuñando, pero lo iban asumiendo, ¿sabes? Y, además, yo lo he relacionado directamente con el Quijote, porque tengo un macro proyecto que se llama Don Quijote en la era de los videojuegos. Entonces, relaciono permanentemente el Quijote, que, como sabéis, es una obra potentísima, es muy potente, el Quijote, ¿no? Es una especie de biblia laica, lo ha sido durante mucho tiempo. Mi padre, que era un hombre de cultura popular, se había leído el Quijote, porque se divertía muchísimo. Se lo pasaba muy bien. Y en el Quijote aparecen muchísimos personajes femeninos y yo los ponía como ejemplos contrarios, opuestos, a los personajes maltratados por los videojuegos, ¿no? A los personajes mal caracterizados por los videojuegos. Y, bueno, pues por eso es útil, ¿no? También hay muchos personajes queer, ¿no? Mujeres que se visten de hombres, ¿no? Tanto en el Quijote como en todo el teatro del siglo de oro. Así que se puede escapar de la fantasía machista utilizando los clásicos y utilizando los videojuegos al mismo tiempo. Luego, este proyecto que se llama La sexualidad es otra persona, que nació a partir del movimiento contra la manada, ¿no? Que en España ha sido poderoso, ¿eh? Y que ha dado lugar al feminismo inclusivo, ¿no? Es la cuarta ola que ha dado lugar al feminismo inclusivo. Y entonces se habla de que la sexualidad es otra persona. Conócete, conócela. Si tú amas a una persona, conócela. No le intentes proyectar las muñecas que tienes en la cabeza, ¿no? O los muñecos que tienes en la cabeza. Conoce a esa persona. Entonces, ahí cuento también una historia personal que es mi descubrimiento de la sexualidad con una mujer lesbiana. Yo me he criado con una mujer lesbiana. He pasado años con una mujer lesbiana. Entonces, animo a mi alumnado a que salgan de sus patrones y chicas y chicos descubran que no solo es que haya nuevas masculinidades. Es que siempre ha habido nuevas masculinidades. Las ha habido siempre. Y también ha habido distintas maneras de vivir la feminidad, ¿no? Muchas, muy distintas maneras de vivir la feminidad. Es que no son nuevas. Es que siempre han estado. Lo que pasa es que ha estado todo, o sea, es como un cubo de Rubik que no se ha llegado nunca. O sea, se han, no sé, nunca se ha llegado a dejar ser, en general. O sea, la represión a nivel sexual que existe, que hoy día está poco a poco rompiéndose. La verdad es que a mí me da mucho gusto ver a la juventud, a la gente más joven, digamos, ¿no? Que está en ese estado de, más alineado con lo que son ellos realmente, que quizás no se ha podido ver hasta ahora. Hay que reconocer que las mujeres ahora mismo son las heroínas de esta historia. Sí, 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 desde luego. En las aulas también, ¿eh? Las alumnas, las alumnas adolescentes son unas heroínas. Porque la retroalimentación permanente por parte de la pornografía, de la cultura que banaliza la sexualidad y que banaliza los cuerpos femeninos, ¿no? Y también, como hemos visto en los videojuegos, pues construye un sujeto masculino despreciado. Sí, y la reacción con la propia cuarta ola del feminismo, la ola reaccionaria de machismo, incel de extrema derecha, que está calando, está haciendo que... Y ver el empoderamiento de muchas adolescentes es, la verdad, es que es muy esperanzador personalmente. Lo veo con mucha ilusión, la verdad. La guerra cultural ocurre en las aulas. Y poco casos, por ejemplo, de chicas líderes, ¿no? Chicas líderes a las que los hombres, los chicos, algunos chicos, no todos, por supuesto, están permanentemente estigmatizándolas, tachándolas y cargándoles sanbenitos, ¿no? Como quienes viven con... chicas que viven con libertad su sexualidad, o esta guarra, esta tal, fíjate, ala, ya, esta ya tiene, ya tiene bichos, ya tiene bichos, pues ya se ha contagiado de un, no sé, de... ETS, ¿no? Y bueno, pues, ahí tiene que incidir, por supuesto, la docencia tiene que incidir en esa batalla, ¿no? Y tiene que contribuir a formar a los hombres especialmente para que escuchen a las mujeres y empoderar a las mujeres, ¿no? Reforzar las facetas más retóricas, más persuasivas que tiene el discurso de las mujeres.